El gobernador Mauricio Viladozal supervisó la construcción del Centro de Transferencia Multimodal de Cauquel, centro que permitirá a las y los usuarios contar con un espacio donde puedan encontrar y conectarse con varias rutas y modos de transportación, lo que abonará a una movilidad más moderna, ágil, eficiente y a la altura de lo que merecen las y los yucatecos. Acompañado del titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, Rafael Hernández Cotacek, Viladozal recorrió el lugar ubicado a orillas del periférico, el cual contará con un diseño integral e inclusivo con sala de espera, oficinas administrativas y áreas de descanso para operadores, así como una plazoleta que permitirá a los usuarios el acceso a la parada del vaivén, mejorando la seguridad, accesibilidad y eficacia en los transbordos que realizan las personas día con día, dentro y fuera de la ciudad de Mérida. Además, esta obra también impulsa la economía del Estado al generar 672 empleos entre directos e indirectos durante su construcción. La infraestructura del CETRAM contempla una sala, área de descanso para operadores, baños públicos para mujeres y hombres, una cafetería, taquilla, oficinas vaivén, área de vigilancia, sala de juntas, dirección general, bodega, cuarto de máquinas, área de tránsito vehicular y paraderos, mobiliario urbano, pasillos y andadores interiores. Sobre las labores, el director general del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, Virgilio Crespo Méndez, explicó que constan en el techado de una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, acabados en piso, muros y plafones, pavimentación con concreto, instalación de área acondicionado, iluminación con tecnología LED y de huellas podotáctil de cerámica en piso, muros cargadores y muebles sanitarios. Así como la instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión con cámaras de seguridad con audio y video, lámparas de emergencia y detectores de humo. También se realizará la colocación de señalética, bancas de concreto, basureros y racks para bicicletas, volardos y vegetación. Cabe recordar que en total se construirán cinco CETRAMs en puntos estratégicos del anillo periférico de la ciudad de Mérida para lograr una mayor conectividad y ofrecer a la población de la capital yucateca y sus comunidades aledañas más opciones para transbordar diferentes opciones de transporte público. Los centros de transferencia multimodal estarán ubicados a las alturas de Umam, Cauquel, Carretera Cancún y Motul. Estos sitios están contemplados dentro de la estrategia integral del sistema de transporte público Vaivén, que promueve Vila Dozal y también contempla la adquisición de nuevas unidades, la creación de nuevas rutas, operadores mejor capacitados a través de un centro de capacitación, así como el IETRAM e intervención en vialidades estratégicas para transformar la movilidad. Para Noti 13, Yucatán, reportó Ricardo Cervantes.